Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mi Pero ellos no saben nada, 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 que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loco por ella Si tiene un cuerpo que a mi me gusta, que de tanto desearla me asusta Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mi Pero ellos no saben nada, 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 que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loco por ella Si tiene un cuerpo que a mi me gusta, que de tanto desearla me asusta Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella